... Bueno, estamos acá acompañando en el primer día de clase a todos los alumnos del primer año de las escuelas públicas del distrito. Este es el quinto año que el municipio, con la iniciativa del buen comienzo, les entrega a todos los chicos una mochila con útiles, guardapolvos, un kit escolar. La verdad que lo que queremos es acompañar desde el primer día con las escuelas lindas, con intervenciones que hemos hecho en todas las escuelas, pintura, limpieza de patio, limpieza de techos. Queremos que se encuentren en su primer día de clase con una escuela linda, que no le falte nada para poder estudiar. Y como decíamos, estamos apostando desde el primer día de la gestión. Esta es la quinta edición del programa Buen Comienzo. Estamos entregando los útiles escolares para que a los chicos no les falte nada y los maestros tengan las mejores herramientas para enseñar adentro del aula. Se les entrega a principios de año y a mitad de año se vuelve a hacer un refuerzo para que puedan seguir contando con todos los materiales que necesitan adentro del aula para aprender y pasar mejor el año. Se están entregando en todas las escuelas públicas. Aproximadamente estamos entregando unos 6.000 kits, porque también estamos entregando en los jardines de infantes y en los jardines de desarrollo, en los jardines maternales municipales. También entregamos el delantalcito para jardín, una bolsita. También entregamos unos kits con elementos didácticos para las escuelas, para los jardines infantes. Aproximadamente serán unos 6.000 kits en todas las escuelas públicas del distrito.